Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Bueno chicas Hoy les quiero platicar Que estoy enferma Mi mamá y yo Estabamos planeando un video que se llama La venta de garage En donde iba a vender todos mis juguetitos Que yo no ocupaba Aquí les dejo un pedacito De lo que estamos haciendo Bueno chicas Mañana vamos a hacer una venta De garage, estamos haciendo Las bolsitas Va a haber de niño y de niña Los de niño y de niña Lo sientes Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo El deseo está en el estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame Y con esa boca Bésame Y con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y con un besito Mójame Y con tu cintura Gozaré Con esa suena Atrápame Con tu cintura Que me atrapa Atrapa Con esta curva Que me mata Matan Una mirada Que me ataca Ataca Unas ganas Que me delatan Latan Con tu cintura Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me mata Matan Una mirada Que me ataca Ataca Unas ganas Que me delatan Latan Lamentablemente En esa tarde Este Me enferme Y me dio Mucha calentura Este Y me enferme Y me dio Mucho vómito Lamentablemente Tuvimos que suspender El video Pero mi papá Vendió Lo que yo elegí Mis juguetes Que ya no ocupaba Y yo me quedé aquí Mi mamá Me estuvo cuidando Y mis papás Mis papás Se espantaron mucho Porque como está La situación Del coronavirus Coronavirus Pues es muy grave Infernoce Y en la noche Mis papás Hubieron que llamar Al doctor Y gracias a Dios No fue nada grave Ahorita todavía Me estoy recuperando Pero Como me dio Una medicina Me empezaron a salir Estos granitos Me duele mucho Tengo en varias En varias Partes del cuerpo Es normal Porque el doctor Me dijo Que me iban a salir Estos granitos Yo apenas vi este Y aquí Miren Y me duelen mucho Y me duelen La garganta Y todavía no me recupero bien Ahorita estamos haciendo Un proyecto Familiar Una piscina Una piscina Con palets En El patio Por lo mientras Estos días Voy a descansar Para recuperarme bien Y les vamos a estar Informando Cómo va a quedar La piscina Y cuando esté Terminada Se las vamos a mostrar Y también quiero agradecerles A mis 50 Suscriptores Que hasta ahorita Tenemos 53 Siempre ven mi canal Y que siempre Están pendientes De mis videos Gracias Y esperemos Que seamos más Ya sé que les dejo Este adelanto De la piscina Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!